Este es el baño de visita, Carolina, que sé que está preguntando para que esté al día. O sea, ya la cerámica, por ser alato, está todo listo. La cocina. Y ahorita tenemos que, vamos a ver si compramos esta cerámica blanca, más sencilla, para terminar por lo menos aquí con estos puntos de electricidad, por esos tapas y todo eso. Ya al posicionar nosotros está todo listo. Hoy vamos a pintar. El baño principal. Ya está listo todas las paredes. El eléctrico viene el lunes para terminar de poner las tapas y todo, que no se pudieron colocar porque no estaba la cerámica. Y bueno, aquí está todo. Ya se colocaron los remates de la esquina. Y el dormitorio. Y ya está listo.